¡Ahí el regalo! Ha venido, ¿eh? ¡Eso traía tú! ¿El qué? ¡No! ¡Sí! ¿Qué no? ¡Ella ha visto toda la bolsa! ¡Que no! ¡Que eso era papel! ¡Que lo traía la yaya! ¡Que era de la yaya! Lo que traía la yaya era un regalo para Edurne con ese papel ¡Hombre! ¿Pasa lo mismo? ¡Ay no! ¿Tú ayer viste eso? Aquí pone Yolanda ¡Empie la bomba, eh! ¡Empie la bomba, eh! ¡Y está! ¡Ah! ¡Epi Blas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Mírate en el espejo! ¡Corre! ¡No! ¡Déjatelo! ¡Déjatelo! ¡Mírate en el espejo! ¡Corre! ¡En la habitación! ¡A ver! ¡Oh! ¡La primera caída de la mañana! ¡Hola! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Joder! ¡Este para hoy, no? ¡Este! ¡Para mí! ¡Este! ¡Esta! ¡Y para nosotros no a ti nada! ¡A mí? ¡Yo me he vuelto bien, eh! ¡Pues! ¡A nosotros no! ¡Ey yo pedía! ¿Tos pedió eso? ¿Cómo se llama?